Oiga, en un país donde sí miembros de la comunidad LGBTQ más son asesinados por motivo de odio, sí hay asesinados, sí hay asesinatos, sí hay impunidad en estos asesinatos, sí existen estos asesinatos y sí hay que educarnos respecto a cómo referirnos a las comunidades, cómo abrazar esas comunidades, cómo respetar esas comunidades y capacitarnos desde los ministerios públicos para tratar esos casos con perspectiva de género, con perspectiva que incluya los contextos de las comunidades LGBTQ más en los crímenes que sufren, que sí sufren. No lo digo yo, ahí están los datos. ¿En qué va el caso de la magistrada de Ociel Baena? Ayer platiqué con el fiscal de Aguascalientes, Jesús Figueroa, y además de la narración de cómo sucedieron los hechos, me dio algunos detalles del resultado de la necropsia, específicamente en el cuerpo de la pareja de la magistrade. Vamos a escuchar lo que dijo el fiscal y más adelante le presento la información completa. Además, en el tema que tú me preguntas de las sustancias, sale únicamente Dorian positivo para metanfetaminas. No pudiéramos decir que es algo determinante, fundamental, solamente son resultados que van arrojando todos los análisis químicos que se van practicando. Podríamos decir que se pudo haber estado un poco alterado, esa Dorian. Ahí está, ahí está el asunto. En los últimos años, más de 305 asesinatos reportados de quienes integran estas comunidades LGBTQ más. del año hasta el año 2020. Son los registros que se tienen hasta el año 2020. Del 2017 al 2021. 461 en total. Si existen, si hay crímenes de odio y si hay crímenes que se cometen, simple y sencillamente, porque las víctimas forman parte de las comunidades LGBTQ más. De nada sirve negarlo, sino acompañar a estas comunidades en sus denuncias, además de impunidad y de revictimización después de que ocurran estos crímenes.